El recién inaugurado Centro Hojongi para desafíos matemáticos, que lleva el nombre del primer coreano galardonado con el premio Fields, comúnmente considerado como el Nobel de las matemáticas, nace con el objetivo de apoyar a los futuros matemáticos para que obtengan más premios durante las próximas dos décadas. En concreto, el centro busca fortalecer la reputación de Corea en matemáticas avanzadas al promover la investigación y el desarrollo de talentos. A tal efecto, han lanzado el programa de becas Hojongi, que sigue un esquema para ayudar a los jóvenes matemáticos inspirado en el programa de becas del Instituto Clay de Estados Unidos, que previamente respaldó el profesor Ho. Este programa se caracteriza por su apoyo a largo plazo a matemáticos emergentes. Inicialmente, el instituto ha seleccionado a tres matemáticos menores de 39 años que recibirán una ayuda de 120 millones de buones al año por un máximo de 10 años. El instituto afirma que un soporte a largo plazo que garantice la autonomía de la investigación podría incentivar a dichos jóvenes talentos a brillar y obtener el premio Fields en las próximas dos décadas. Por su parte, Ho planea pasar los periodos académicos en Estados Unidos y regresar al instituto durante las vacaciones para colaborar en la formación de una nueva generación de matemáticos. Ho enfatizó que Corea cuenta con matemáticos excepcionales y auguró que al disponer de un ambiente de investigación adecuado podrán alcanzar notables logros durante la próxima década.